Manifestantes iraníes entran en la embajada británica en Teherán. La protesta frente a la embajada había sido organizada para denunciar las sanciones impuestas por Londres contra Irán debido a su polémico programa nuclear y tras un último informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Decenas de manifestantes han entrado en el edificio mientras exigen el cierre de la embajada y la expulsión inmediata del embajador. La bandera británica ha sido reemplazada por los manifestantes por la bandera iraní.